¿Qué es la vida de la salud? Gracias por dar la gratitud en nombre de toda la Fuerza Aérea Colombiana, hombres y mujeres que se benefician de su profesionalismo. Gracias por darnos bienestar y por preservar nuestra salud. Y en este aniversario les deseamos muchos éxitos. En medio de la crisis que vivimos, los rodeamos, los acompañamos. Muchos años más para nuestro Hospital Militar Central. Felicitaciones.